Me encuentro en la Agustín Guerrero, aquí estamos en la Vía Sacra, frente a la Oficina Pública, frente a lo que es la Agustín Guerrero, la Vía Sacra, construida por el Ministerio de Turismo de la República Dominicana, gracias a la Oficina de Abogado Raúl Corporán Chevalier, el abogado notario, está en Dulúa y Val Corporán, en la Oficina de Abogado, gracias a la Farmacia Rochelle, 24 horas, salida para el Seibo, frente al Don Carlos. Señores, como ustedes pueden ver, el Parquecito Monseñor Noel, conocido como el Parquecito del Arbolito, no se va a destruir, sino se le va a hacer un remozamiento junto con lo que es la Vía Sacra, que la está haciendo el gobierno, el Ministerio de Turismo de República Dominicana, licenciado David Collado, Luis Sabina del Presidente, y Güey dará un cambio, el turista vendrá más, ya acá se hizo lo que es el Boulevard Turístico, lo hizo el Banco de Reserva junto con el gobierno, la alcaldía, y ya vemos que Güey está cambiando, está cambiando, ahí te pueden ver, una imagen vale más que mil palabras, estamos en la Vía Sacra, esta construcción que le está haciendo el Ministerio de Turismo de República Dominicana, y nosotros, a donde está la noticia, ahí estamos, más noticias con Benjamín, por el momento es todo lo que tengo, gracias por preferirnos, una imagen vale más que mil palabras.